Hola, muy buenas noches a todos. El día de hoy yo los acompañaré, los guiaré a escuchar estas leyendas de terror de México. Esto lo hago porque ya es la semana de Halloween, así que qué mejor que narrarles historias, leyendas de México. Comencemos. Esta historia de amor nació en 1971 en el puerto de San Blas, Nayarit, cuando la jovencita Rebeca, quien trabajaba en un restaurante cerca del muelle, se enamoró de un marinero extranjero, quien proveniente del mar arribó al muelle para marcar la vida de Rebeca y una de las leyendas más conocidas de México. Durante los días de la estadía del marinero, Rebeca y él se enamoraron locamente y se juraron amor eterno, pero lamentablemente él tenía que partir. Pero no sin antes prometer que regresaría y se casaría con ella. Ella despidió a su amor. Él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería y empapada en llanto, ella juró que esperaría. A partir de ese día, ella iba cada día al muelle, esperando a cada barco llegar con la esperanza de que su hombre apareciera. Pasaron los días, semanas, meses, pero éste nunca llegó. No se sabe del destino del extranjero, si murió en las profundidades del océano o realmente abandonó a Rebeca. Sin embargo, ella nunca lo olvidó. Llegó un día en el que ella perdió la razón y comenzó a vestirse de novia para esperar a su amor junto al mar. Miles de lunas pasaron y ella siempre estaba en el muelle esperando. Y en el pueblo le decían la loca del muelle de San Blas. Pasaron los años y ella se hizo viejecita. Aún así seguía firma su promesa de esperar. Era tan nostálgico y conmovedor ver a la novia junto al mar que su historia trascendió hasta el punto de que el grupo Maná le compuso una canción. En el 2012, Rebeca falleció. Sus cenizas fueron arrojadas en el puerto, donde su corazón siempre perteneció y del cual nunca se fue. Pues la gente cuenta que en el muelle de San Blas, por las noches de luna llena, se puede ver la silueta de una novia mirando hacia el mar. Se quedó ahí, se quedó hasta el fin. Se quedó ahí, se quedó en el muelle de San Blas. Hace muchos años, en Aguascalientes, nació una terrible historia cuando una niña acompañó a su padre a trabajar en el aeropuerto, donde arreglaba aviones. El padre dejó a la niña en un lugar seguro mientras él iba a reparar una turbina. Lamentablemente, la niña por curiosidad fue a jugar junto con su muñeca muy cerca del avión, que en cuanto funcionó la turbina, extirpó la cabeza de la niña y el cuerpo de su muñeca. Los trabajadores solo escucharon un desgarrador grito de la niña. Cuando fueron a buscarla, encontraron el cuerpo de la pequeña y la cabeza de su muñeca, pero sus otras extremidades nunca fueron encontradas. Pasó el tiempo y ese aeropuerto se convirtió en el Parque Héroes Mexicanos. En cuanto comenzó a funcionar, fenómenos paranormales comenzaron a ocurrir a los visitantes del parque durante las noches. Hay testigos que dicen que cuando está más desolado, el parque es cuando el espíritu de la niña se manifiesta. Siempre empieza con su susurro en el cual la niña pregunta ¿Quieres jugar conmigo? Muchos salen corriendo sin ver hacia atrás, pero los que se atreven a voltear aseguran ver a una niña ensangrentada cuya ropa está desgarrada y su cabeza es la de una tétrica muñeca. Incluso muchos padres de familia han visto que sus hijos juegan con alguien que no pueden ver. Sin embargo, los niños se refieren al ser invisible como una niña. Los rumores dicen que la niña aún no puede irse a descansar, la que su cabeza y parte de su muñeca aún siguen en el parque. Hace muchos años existió una hermosa mujer cuya caballera era su pertenencia más apreciada. No se cansaba de admirar su belleza, por lo que se la pasaba mirándose al espejo mientras se cepillaba el cabello delicadamente. Sin embargo, la vida le tenía preparado un trágico destino. Cuando el doctor le avisó que tenía una enfermedad terminal, tenía los días contados. Con esta terrible noticia se le vino el mundo abajo. No fue suficiente para vencer su vanidad. Continuaba admirándose frente al espejo y quería seguir haciéndolo después de morir. Así que le pidió a su esposo que le prometiera que la enterraría en una tumba llena de espejos, en honor a su belleza. La mujer murió al pasar de los días y su esposo cumplió su promesa, pues enterró al amor de su vida en una preciosa tumba llena de espejos, ángeles, imágenes religiosas y flores bonitas en el panteón de la Leona en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Sede de esta aterradora leyenda que estaba por comenzar. Después de su partida, la vanidosa mujer comenzó a manifestarse en las fechas cercanas al día de muertos y cada aniversario luctuoso. Se dice que la mujer toma un taxi desde el cementerio La Leona y pide que la lleven a su casa. Al llegar a su destino, ella dice que su esposo enseguida saldrá a pagar el servicio, pero este nunca sale. Cuando algún taxista ha llegado a tocar su puerta, sale un solitario señor ya de avanzada edad y les dice que la mujer que llevaron es su esposa fallecida desde hace varias décadas. Pero en esa temporada del año, ella va a hacerle compañía en su vejez. Pero así como la mujer viaja a su antigua y aún casa de su esposo, tiene que regresar a donde pertenecen los muertos, pues en otras ocasiones, la hermosa pero muy triste mujer toma el taxi desde afuera de la casa y le pide al chofer que la lleva al panteón de La Leona. Al bajar, la mujer desaparece entre la niebla. Se va a descansar, pero siempre regresa. ¡Gracias!